eso es una regla yo lo puedo aplicar integrales simples como x cuadrado x cubo partido de 3 yo no pongo más c pero tú tienes que poner siempre más c ¿vale? ahora ya me lo ponen en el denominador y me vuelvo loco ¿por qué? esto es lo mismo que esto entonces apuntáis trucos para integrales si tengo un polinomio en el denominador lo expreso como el polinomio en el numerador con el exponente cambiado de signo que es lo que es salvo si el exponente es 1 o si no tiene exponente en cuyo caso es un logaritmo neperiano truco número 1 es el truco número 1 es el truco número 1 si está algo abajo al cuadrado le doy la vuelta ¿qué hago con eso? aplica la fórmula esto sería x elevado a menos 2 más 1 partido menos 2 más 1 sería x elevado a menos 1 partido menos 1 que es menos 1 partido de x porque x elevado a menos 1 es 1 partido de x ¿vale? y el menos lo pongo arriba ahora vamos al caso que nos vuelve loco el caso que nos vuelve loco ¿qué pasa cuando ya no tengo una x tengo una x más 3 o no pasa nada aplico la fórmula ¿vale? pero ¿qué pasa? cuando ya no tengo la x sola sino la tengo con un número delante lo saco fuera lo saco fuera ¿qué quiere decir? lo saco fuera lo saco fuera quiere decir que yo necesito la derivada de esto aquí dentro para poder integrar porque al derivar por la red de la cadena te queda la derivada de esto que es 2 entonces yo pongo el 2 aquí pongo un medio aquí no saco el 2 lo que calculo es la derivada dentro tiene que estar la derivada para sacar ahí está esa es la clave dentro para integrar una función compuesta dentro necesito necesito la derivada de la función interna aquí hay 2 aquí hay 2 funciones tengo lo que sea la cuarta y 2x menos 3 necesito la derivada de la que está dentro ¿por qué? la integral de esto sería 1 medio por 2x menos 3 elevado a 5 partido 5 ¿vale? entonces si yo derivo si yo derivo esto si yo derivo esto me queda un medio por el 5 es un número no se deriva la derivada de esto sería 5 por 2x menos 3 elevado a 4 por la derivada de lo dentro que es 2 ¿vale? este 1 medio que hemos metido aquí es el que se va a simplificar con este 2 pues si yo no metiera el 1 medio ni el 2 me quedaría al final otra cosa y el 5 este claro derivarlo también se va con este y me queda exactamente lo que tenía al principio ¿qué pasa si yo no meto el 2? yo digo venga la integral de 2x menos 3 a la cuarta es 2x menos 3 elevado a 5 partido 5 si yo derivo esto me queda partido 5 5 por esto le va a dar 4 por la derivada de dentro que es 2 ya no es lo mismo ya esto no es lo mismo que esto esto está multiplicado por 2 y esto no ¿hmm? no es lo mismo la derivada de la función opuesta justo de la integral ¿y siempre siempre puedo derivar lo que me dé mucho 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 de forma que sea automático ¿vale? ¿vale? o no es lo mismo ¿vale? 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 esas dos ecuaciones olvídate de lo que estás haciendo y a esas dos ecuaciones vamos a sacar ¿qué número meto y qué número saco? esto lo das igual ¿qué número tengo que meter y qué número tengo que sacar? venga ¿pero es la misma? no, ¿qué número tengo que meter y qué número tengo que sacar? el 3 el 3, ¿qué pongo aquí? ¿dónde está la mano? dentro, fuera dentro, vale, un 3 ¿y aquí? un tercio ya está esto sería un tercio y como ya tengo la derivada de la división interior, que es 3 que es la derivada de esto yo puedo escribir esto es 3x menos 5 elevado a 3 partido 3 vamos a suponer que yo quisiera derivarla ¿vale? si yo derivo esto vale, 9 se queda igual ¿vale? y ahora esto sería 3 por 3x menos 5 al cuadrado por la derivada de 3x menos 5 que es 3 3 por 3 es 9 entre 9 es 1 y me queda 3x menos 5 al cuadrado que es esto que estoy muy loco ¿qué pongo? ¿qué pongo? un cuarto un cuarto a ver un cuarto por 4x menos 7 elevado a 4 partido 4 ya está ¿ha pillado el mecanismo? no si fuera por ejemplo 4x al cuadrado no no se puede no se puede no se puede ahora vamos a ver ¿vale? ¿borro? no lo has copiado no lo has copiado